¡Bien! ¿Qué parte de pronto no debe volver nunca a Colina Topo? ¡No logran entender! ¡Vamos, rápido, pronto! Tenemos problemas más urgentes que atender. Si ninguno de ellos se mueve, alguien resultará herido. Topoides de Colina Topo, por su seguridad. Por favor, busquen refugio y dejen a la banda de Shane ocuparse del Diablos Nachos. ¿Por qué los Topoides no buscan refugio? ¡No! ¡Pronto no es como otros Topoides! ¡Ellos ven lo que quieren! ¡Y hay uno solo de nosotros en peligro aquí! ¡Yo! No puedes escapar de tu pasado pronto. Lo que hiciste en este lugar no puede ser tan malo. ¡Es nuestro rey! ¡Regresando, rey! ¡Regresé! ¡Viva el rey pronto! ¿Acaso pronto es su rey? ¡Vamos a la tierra! 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 ¿Así que pronto es su rey? Ahora entiendo por qué habla de sí mismo en tercera persona. Y tiene muchos delirios de grandeza. ¡Oigan, chicos! ¿Alguien dijo por qué Black envió a Nachos a Colina Topo? No. ¿Qué características tienen los Topos? Mala visión. Poros cerrados. La mayor colección de mapas de todo Bajo Terra. ¿Piel algo apestosa? ¡Oh, esperen! ¡Es por eso! Esta es otra victoria para la banda de Shane. Diablos Nacho se fue. Pero él iba ganando. ¿Por qué huyó? Porque es inteligente y sabía que no podía vencernos. ¡Oh, gracias! Ahora sí que será imposible vivir con él. Al menos su majestad no usa el nosotros en lugar del yo. Eli, no le des más ideas. Seguro es broma. Pronto no es para nada vanidoso. Como heredero del trono de Colina Topo, usted debería aceptarlo. Chicos, Nachos dejó un rastro que podríamos seguir por todo Bajo Terra. ¡No se sale de la Colina Topo por ahí! ¡Es el camino a la sabiduría! Que lleva a la bóveda del verdadero conocimiento. Donde se encuentra guardada toda la información Topoide. Incluso está el mapa Mundi. El famoso mapa Topoide. ¡Acerca de todo! ¿Dijiste de todo? De cada caverna. Túnel, puente, atajo y escondite que hay en Bajo Terra. Eso debe de ser lo que el Dr. Black quería que Nachos consiguiera. Si Black ha logrado aliarse a Flagelo, ese mapa podría darle otras rutas a las cavernas profundas. No podemos permitirlo. Qué bueno que el rey pronto enviará todo su ejército tras Nachos. No. El rey Topoide no comanda ejércitos. ¿Comprendes? Sirve a su gente con humildad todos los días de su vida. Ocho años de trabajo atrasado. Esos sanitarios no se repararán solos. A pronto esto no le divierte. Escuchen, no se preocupen más. La banda de Shane se ocupará de Nachos y salvará su mapa Mundi. Pronto, luego te ocupas de esto de ser rey. Nachos nos lleva ventaja y debemos irnos. Esa clase de vida ya no existe, Su Alteza. Ahora que finalmente ha regresado, debe enfrentar todas sus obligaciones. Bueno, como pueden ver, se terminó. Estoy muy ocupado. Aventuras todos los días. Hasta mediados de la próxima década. Así que no podré hacerlo. Y si debo hallar a Nachos y salvar su mapa, necesitaré a mi talentoso rastreador. Sí. Señor, ahora ya puede trazar a sus amigos un mapa al mapa. Aquí. Aquí tengo el mapa. La cadena está por aquí. Entonces, sí. Estamos aquí. Aquí. Jugamos al gato y al ratón. La ignorancia es la felicidad. Un leva de los topoides. Nuestra felicidad requiere la ignorancia de Black después de ustedes. Esto no está bien. Bueno, él dibujó todo eso tan solo en tres segundos. ¿Es en serio? Si este es el camino a la sabiduría, entiendo por qué los topoides prefieren la ignorancia. ¿Qué útil sería pronto para salir de este laberinto? Lo siento mucho, pero hoy es el día de quejas al azar. Mejor regrese mañana por problemas de vestuario. Debe ser de pronto el destino de pasar sus días decidiendo sobre... los asuntos más aburridos que existen en Bajoterra. Y sus noches solucionando todo lo que hay para reparar por aquí. ¡No! ¡No quiero ser rey! Tú ya no tendrás que preocuparte por eso nunca más. No hay rastros de Nachos. Debió adelantarse mucho. Debemos ir más deprisa. ¿Cómo es que sabe Nachos a dónde ir? Si tenemos el mapa de pronto, ¿qué utiliza Nachos? ¡Pregúntenle! ¡Ay, creí que había llegado el fin! Tuvimos suerte de poder escapar. Eh, ¿alguna idea? Los mapas siempre tienen un acertijo oculto que señala la dirección en casos como este. Déjenme ver... ¿Qué habrá pensado pronto? ¡Lo encontré! Dice 100 en el envoltorio. Pero yo solo conté 98. Sí, una vez conté 92. ¡Qué problema! ¡Siguiente! Mi compañera me miró muy extraño. ¡Ahí está! ¡Lo hizo otra vez! Yo los declaro marido y mujer. ¡Siguiente! Mi grifo pierde agua desde hace 2929 días. Y usted tiene que repararlo, Su Majestad. A las 6 en punto, no llegue tarde. Y no ensucie todo como el último rey. Y recuerde al venir, traer un trapeador. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Acaso los topoides no sabemos hacer... ¿Nada de nada? Sí, mi señor. Es que no estamos acostumbrados a pensar. Esa siempre ha sido tarea del rey. La ignorancia es la felicidad. Pero usted ya lo sabe. O mejor se lo digo yo. Es decir, usted es el rey. ¿Qué cree que deba hacer? Chicos, debemos seguir escalando. ¿Sí? Bueno, pero no escalaremos eso. Es cierto. Tendremos que ir flotando. ¡Es Nacho! Chicos, Nachos va en la dirección opuesta. Tal vez él conoce un atajo. Sí, deberíamos seguir a Nachos. No. Sellada. Somos los primeros. Yo esperaba que fuera, ya saben, más grande. ¿Cómo vamos a entrar? Las puertas están cubiertas de smolten. ¿Amigos, las recuerdan? ¡Tu babosa fraguadora! ¡Perfecto! ¡Guau! Miren todo esto. Bueno, terminemos con esto. Verá, majestad, ella dice cuasi y yo siempre digo casi. ¡Ya basta! ¡Todo esto ya se acabó! ¡Renuncio! Pero, su majestad, la ley es muy clara. Su alteza puede renunciar, pero primero debe hallar a un voluntario que lo reemplace. Oh, pero, nadie es tan tonto como para ofrecerse, como voluntario. Si es algo tonto desear una vida de servicio a su pueblo, seré tonto. Pero yo me ofrezco. ¡Seido! ¡Mi Archie! ¡N! ¡Meigo! Para mí es un gran honor recoger la llave del rey. Y ahora reclamo este reinado. ¡Entonces no renunciaré! ¿Quién eres tú? Sabes muy bien que yo soy pronto el topo que te humilló aquella vez en la carrera de babosas. ¿Humillarme, dices? Eso sí que es imposible. Ok, tal vez esto te quitará la cera de las orejas. ¡Soy pronto ex-heredero al trono de Colina Topo y ahora tu rey! ¡Ah, sí! Estás usando la corona del rey. ¿No te queda un poquitito grande? Aunque creo que a nosotros nos quedará mucho mejor. ¿A qué te refieres con eso? No, ¿cómo te atreves a creerte igual a pronto al decir a nosotros? Entonces yo te desafío a un duelo por este reino. ¿Puede hacer eso? Yo creo que sí. Esto es todo muy legal, ¿no es cierto? De hecho, es conveniente aceptar el desafío, excelencia. Oseido va a convertirse en nuestro próximo rey. ¡Oh, no! Bien, entonces su alteza acepta el desafío. Babosas a solo cinco pasos. Pues entonces que gane el mejor. ¡Sé que pronto será el ganador! Como su majestad fue desafiado, puede elegir primero. Sabías que elegiría la lanzadora brillante. Así que tal vez eso es lo que querías que haga. Entonces yo debería elegir la otra. Pero tú eres un oponente muy sagaz y sabes que pronto es astuto y que me adelantaría a tu jugada. Por lo tanto, debes de querer que elija la lanzadora brillante. ¡Oh, no! ¿Crees que puedes aventajar a tu rey haciéndole dudar de sí mismo? Pero sabes que yo soy más listo que tú, mi astuto archienemigo. Tú elige primero. No me preguntes por qué, pero creí que elegirías la otra. Cinco pasos. Giro y duelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Hallaste algo? No es el mapa. Algo más. ¿Podemos darnos prisa antes de que Nacho se dé cuenta de su error? Él ya está aquí. Muchas gracias por guiarme. ¿Nosotros? Tú fuiste siempre adelante. No. Eso no fue así. Él nos siguió y logró engañarnos y le creímos. Ahora, entrégame el mapa. No lo tengo. Pero si quieres ayudarnos a buscarlo, nos vendría vía en la ayuda. Yo prefiero trabajar solo. Chicos, sujétense de algo. ¡Reika horrible! ¡Sal y enfriéntame como un topo! ¡Ya entra! ¡Voy a destruirte con mi poderío real! Pero, ¿qué? ¡Cuál es ese! ¡Qué cosa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eli! ¡Curre! ¡Ríndete ya, bribón! Si tú no sabes el significado de esa palabra... Entonces, como rey, procuraré mejorar las escuelas. Y yo... Entrégamelo. ¿Para qué quiere eso el Dr. Black? Esta babosa me ha causado muchos problemas. Entrégame el mapa o la aplastaré. ¡Detente! Tómalo, pero te advierto que el Dr. Black no se saldrá con la suya. ¡Eli, no lo hagas! Lo siento, Trix. Es la única forma. ¿Cierra? ¡Libéralos! ¡Chicos! ¡Este lugar se está derrumbando! ¿Dónde estábamos? ¡Oh, sí! No serías capaz. Estoy desarmado. Ni bien mi nombre o puede las consecuencias. ¡Tu nombre, Topo de Estorboa! ¿Tú me recuerdas a alguien? Un Topo entrometido cuya interferencia me causó problemas con Black. ¡Ay, sí! ¡Sí, sí fui yo! Hmm, creo que no. Un Topo que se interpone en mi camino debe ser imponente. ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya basta! ¡Renuncio! Por supuesto que sí. Entonces, ¿toda la historia Topoide se perdió? Sí, así parece. Además, Nachos aún tiene el mapa. En realidad, él no es el único aquí que sabe cómo engañar, chicos. Te confieso que espero que tus amigos no dejen que Nacho se lleve el mapa Mundi. Entonces yo tendré el fabuloso placer de hacer la entrega del mapa al Dr. Black. ¿Al Dr. Black? Sí. Mi benefactor me ha dado una segunda oportunidad de ser su segunda oportunidad. Y con el respaldo de Black, este rey no volverá a limpiar drenajes ni solucionar pequeños problemas de Topos. ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Yo no renuncio! ¡Ah, ah! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Ja, ja! ¡Resulta que tenía los dedos cruzados cuando dije que renunciaba! ¡Ja, ja! Entonces no cuenta. ¡Ah! ¡Ah! La trampa de los dos dedos cruzados. ¡Odio esa regla, Topoide! ¡Ah! Este rufián atacó nuestra piguga real. La justicia exige que acabemos con este Topo. ¿Qué? ¿Quieren eliminarme? De veras lo siento mucho, pero la historia de su pueblo es... Mi historia. ¿No? ¡Ja! ¡Ah, no! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, 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 ja! Una victoria con demasiadas vueltas, Su Majestad. ¡Sí! Otra absurda víctima del sorprendente golpe de rebote. ¡Oh, no! ¡Elai! El Mapamundi, Su Majestad, guarda secretos muy peligrosos. Será mejor que lo destruya cuanto antes para que el Dr. Black no pueda encontrarlo. ¿Tú quieres que elimine el último fragmento que queda de historia Topoide? ¿Puedo hacerlo? De hecho, sí puedes. El capítulo perdido del libro de Colina Topo desapareció hace años. Ma, ¿por qué no? La ignorancia es felicidad, ¿no? ¿Oíste, Berpi? Entonces, ¿qué es lo que dice el nuevo capítulo sobre que el rey salga de aventuras con sus amigos? ¿Qué dice? El artículo dice que si el rey está ausente o no puede cumplir con su deber como se requiere, debe nombrar a un representante. ¡Ah! Entonces, te nombro a ti, Seido, guardián de las llaves, real reparador de grifos y solucionador de todo problema, minúsculo y trivial. Claro que las cuestiones de política de Colina Topo serán decisión del rey, mías. Tú, 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 majestad está bien, aunque también puedo aceptar mi señor y o su alteza. Nachos logró engañarnos. Aún somos muy predecibles. Pues cambiaremos nuestro juego. No es lo que más me preocupa. El mapa Mundi no solo indicaba el camino a las cavernas profundas, marcaba la ubicación del descenso. ¿Y si Black no quiere ir hacia abajo y busca el camino hacia la superficie? Sí, pero como la única copia del mapa ya no existe, Black ya no irá a ningún lado, ¿cierto? Oye, si lograste destruir el mapa original, ¿con qué se quedó Nachos? ¡Ah! ¡Ah!